Un partido difícil para ustedes, sin embargo, jugaron de todas, tú con Dominicana, tu decisión del juego. Mira, un juego bastante difícil, un juego bastante duro. Ellos superaron a la segunda mitad mejor que nosotros, bueno, en el último cuarto, mejor dicho. Ellos jugaron mejor en defensa, ellos metieron tiros clave, especialmente Jean Montero, que le han metido unos tiros bastante clave, pero bueno, entonces así, el que no le hace, le hace, pero que siguen trabajando, que siguen trabajando, porque tenemos chance de verificar. Hablando de Jean Montero, un muchacho prácticamente le doblan desde edad y tú quedas están ready porque le caes atrás, o sea, no te vas a mirar a nadie por él. ¿Cuál es el entrenamiento que tú haces para mantenerte así? Mira, yo entreno día tras día. Este es mi trabajo. Este es lo que me dedico, y yo voy a entrenar. Sé que el juego con el programa todavía me da. Yo jugo con cualquiera. Hoy, como lo dije, ya no vi un ya jugador que tiene mucho talento. Y yo creo que como el primero un veterano, pero nada como te lo dije, lo respeto mucho de la manera que jugó. No sé si me dio un cerrado de huevo, pero bueno, esto queda así. Yo creo que tenemos dos chances para recibirse adelante. La sensación de tener a tu gente aquí, goceándote, aclamándote. ¿Qué se siente ver tantos venezolanos aquí apoyando? Mira, increíble. Cada vez que he jugado a Dominicana, me siento como en casa, porque hay un montón de venezolanos. Y también, la platicada Dominicana siempre nos ha apoyado, nos ha respetado. Independientemente de que seamos igual, yo creo que llevar aquí en el palacio ha sido increíble. Nos vamos a una sensación bonita de un buen pano, nosotros en el segundo día de hoy. Pero bueno, por el corazón algo triste, porque nos tuvimos la victoria. Gracias. Gracias.